Hola, ¿cómo estás? Yo soy Ceci Madero, bienvenido a mi canal de YouTube, en el cual vas a encontrar tutoriales muy interesantes que te van a servir muchísimo si estás incursionando en todo el mundo del marketing digital. La verdad a mí es un tema que me apasiona, me gusta mucho compartir lo que sé. Yo te comparto que tengo una agencia de marketing digital acá en Monterrey, México, y muchos de los casos que te expongo dentro de los tutoriales son cosas que me han preguntado clientes o incluso que han salido los temas dentro de las capacitaciones que impartimos en el área de Conversión Marketing University. Sé que hay mucha gente que tiene muchísimas dudas con respecto al tema del marketing digital y sobre todo en el momento de la ejecución, cuando tú quieres hacer algo y no te sale, entiendo lo frustrante que puede ser. Por eso este canal te lo dedico a ti, que estás dentro de este mundo y que tal vez llegas a tener alguna duda, ve mis tutoriales, revisa si hay algo que te puede ser muy útil y si algo no lo encuentras o tienes alguna duda, me puedes escribir a través de cualquiera de mis publicaciones o en mis redes sociales como Oficial Ceci Madero y juntos encontraremos cualquier solución que tengas a tus problemas de marketing digital. Espero que lo disfrutes mucho y muchísimas gracias por estar aquí.